Muy bien, otro tema que nos quedó pendiente tiene que ver con un contrato que hizo la alcaldía de Acacías para... Para asesorar. Asesorar, sí señor. A la jefe de contratación del municipio. Decían los entendidos que la nueva jefe de contratación que el alcalde nombró en hace muy poco tiempo, Hernán, ella no lleva dos meses en el cargo, pero los entendidos decían que ella tenía muy poca experiencia en el tema de contratación para manejar esa capacidad y eso que tiene aquí Acacías de contratación, que ella no tendría la experiencia. Le auguraban que tendrían que contratarle un asesor jurídico, pues se lo contrataron y eso está muy bien. Lo que prendió las alarmas y lo que generó son dos detalles. Primero, que ese contrato es para asesoría en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Tres meses. El valor de ese contrato que lo estamos ahí publicando para los quienes nos están observando en redes sociales y en televisión, el valor de ese contrato por los tres meses es de 60 millones de pesos. O sea, un valor mensual. Le pagarán a ese asesor, le pagarán alrededor de 20 millones de pesos el mes. Y esto pues de una vez la gente dice, ¿cómo? ¿20 millones? Mucho más. Dice usted, le pagarán, le pagaremos, porque finalmente eso es plata de nuestros impuestos, plata nuestra. Dice, le estaremos pagando 20 millones mensuales al asesor de la oficina de contratación. ¿20 millones? O sea, un congresista, recuerden que un congresista se gana 25 millones y eso ya nos parece algo escandaloso. Pues Ana Casillas, ya tenemos a alguien que se gana un salario muy parecido al de los congresistas, a los padres de la patria. Un asesor jurídico que se va a ganar 20 millones de pesos, que le estarán ya pagando 20 millones de pesos el mes. Pero ese no es solo el detalle. El detalle, Hernán, es que lo contratan por su conocimiento, por su experticia, por su experiencia en temas de contratación. Pero aterres, Hernán, ya cometió la primera embarrada. La primera embarrada que cometió este asesor es que publicaron a destiempo el mismo contrato que le da a él el trabajo en la alcaldía de Acacier. Recordemos, y ayer escuchamos un audio de la Procuraduría, donde la norma dice que esos actos públicos, que son de transparencia, se deben publicar al menos tres días. Máximo tienen tres días la entidad para publicar los contratos. Pues este contrato lo firmaron ahorita en el mes de septiembre, pero se demoraron y lo publicaron hasta, creo, hasta ayer. Bueno, se pasaron los tiempos, se bolearon los tres días, se pasaron los tres días. Entonces, el asesor de contratación, el que le va a dar la tranquilidad al alcalde en materia de contratación en Acacier, pues ya cometió el primer error en su contrato, en su contrato que le da el trabajo. Pues no sé qué pueda pasar en esta oficina de contratación de Acacier. Enorme preocupación hay hoy en Acacier por lo que le pueda pasar a esta oficina de la Alcaldía Municipal de Acacier. Estos datos que nosotros presentamos aquí, y eso es lo que nos diferencia de cualquier otro medio de comunicación, Hernán, es que todos los datos los publicamos con los contratos. Todo lo que decimos aquí se relaciona con un contrato que ya está publicado. Esos actos y esos documentos. Aquí no es nada de chisme, que es que me contaron, que me dijeron. No, señor, es bajando el documento y revisándolo. Entonces, ya está. Ahí. Ese es prácticamente otro caldero político, que hoy sí nos llenamos de situaciones realmente que llaman la atención y que prenden las alarmas, porque es que siempre el cuento es no hay plata, no hay plata, no hay plata para los deportistas, no hay plata para la salud, no hay plata para las vías, no hay plata para nada. Esa es la Alcaldía de no hay plata. Pero miren que si hay platica, le pagamos 20 millones mensuales a un asesor jurídico. ¡Gracias!